Caballo Anasal Lucero Caballo Anasal Lucero Caballo Anasal Lucero Lo tengo muy bien presente, toda la gente por ti apostaba Y tu dueño muy seguro, su gran fortuna se la jugaba Al salir del partidero, vi que la yegua casi volaba Y tu sin correr y... ¡Llegua! 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 ¡Llegua las trampas! Arranca mis amigos, el nuevo comandante por el lado de la vara Bala Tomasa para el carril izquierdo que empieza tomando la delantera El nuevo comandante, vamos a ver Cierra Bala Tomasa Ahí están viendo señores, ahí está Jánica Carrera Tiempo a que te ganara Caballo al asal lucero o al caballero con una dama La fortuna de tu dueño por cuerpo y medio quedó en la nada Tu dueño desesperado, echando mano de su pistola ¡Llegua! Si todo me lo han ganado, este caballo solo me sobra Y no dando tiempo a nadar, con cinco balas, rodaste herido ¡Llegua! ¡Llegua! Caíste junto a la yegua ¡Llegua! 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 Parece que me llamaba, su pataleo me lo anunció Ay, pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado cuando él partió Ay, me fui como flecha, pero en cuantito me le acerqué Me clavaba sus ojitos, como diciendo, cúreme usted Lanzaba unos mordiscones, pero hay recuerdos que me dejó Ay, pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado Cuando él partió Después de un suspiro fuerte, como una piedra se endureció Y yo con el alma rota, le dije adiós, adiós Lo metí en un ocho grande, y al enterrarlo, pena me dio Ay, no más la montura guardo, como un recuerdo que él me dejó Caballo Prieto Azabache, como olvidar que te debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas reales de Pancho Villa Aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredor Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente Que apartas ese caballo, por educado y por obediente Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación Y tú mi preto azabache, también pensabas igual que yo Recuerdo que me... Recuerdo que me... ... ¡Suscríbete! Pide un deseo pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo, Prieto Azabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Mi voz de mando esperaste y te abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos de Mauser corriste a Azabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar Por eso Prieto Azabache no he de olvidarte nunca jamás Nació bajo de una higuera Era mi amigo más fiel, ligerito, como un rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto, rosalgo como un lucero Muy fachoso, muy fachoso, muy fachoso Muy fachoso y mi totero, muy lindo de corazón Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito, como un rayo, era de muy buena ley Nació bajo de una higuera y en el potrero quedó Qué lástima que muriera mi compañero mejor Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir Me voy hasta aquel potrero, mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito, como un rayo, era de muy buena ley Yo le puse grano de oro A mi caballo alazán Era de mi fierro friollo Era hermoso mi animal Más se lo vi a Pancho Villa En su santo hay en parral Pancho Villa le dio el grado Le dio el grado de mayor Cuando lo salvó en Ceaacán De las balas de Obregón Corrió con su carga y lomo Hasta llegar a Torreón El valor de Pancho Villa Y las patas del corcel Eran el ciclo norteño Que llamaban Lucifer Pero era Francisco Villa En su caballo más fiel Una vez se lo robaron Los suertistas en parral Más el potro enfurecido No dejó de reparar Hasta quitarse al jinete Regresando a su corral Las metrallas enemigas Y hasta uno que otro cañón Los lazaba Pancho Villa En plena revolución Rano de oro los jalaba Relinchando de valor Cuando mataron a Villa En Hidalgo del Parral En Canutilla y Caballo No esperaba en el corral Murió con la silla puesta La silla puesta La silla puesta La silla puesta ¡Vamos! 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 Ahí se fue a... ¡Huevo! Se fue a... Se fue a... ¡Cringo! Silencio ¡Vamos a poner en moto! ¡Vamos! Llamare ¡Gerardo! ¡Pimiento! ¡Prenan las rampas! ¡Arrancan las tequileras por el lado de la vara! ¡El italiano por el carro izquierdo! ¡Empieza tomando la tequilera por el italiano! ¡Vamos a ver la tequilera! ¡Va a apretar! ¡Tiene sobre los 200 metros! ¡Vamos a ver! ¡Ven a caminar! ¡Ahí les pegó! El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta ¡Llegó gente de donde quiera! ¡Vinieron a la carrera del relámpago y el moro! ¡Dos caballos de primera! El moro de Pedro Primi Era del pueblo de Cumpas Muy bonito y muy ligero El relámpago era Zaino Y era caballo de estima De su amor Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Y empezaron a apostar Toda la gente decía Y aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Le sobraban al de Cumpas El domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de 100 mil pesos En esa Copacabana ¡Y arriba Cuyocitán, compas! ¡Vámonos papadillas al presillo! ¡Vámonos papadillas al presillo! ¡Vámonos papadillas al presillo! ¡Vámonos papadillas al presillo! Dos corredores de paja, los buscadores de triunfo, los dos eran buenos gallos Por fin dieron la salida y el moro salió adelante con la intención de ganar Ramírez le tupe al saino y arriba de medio taste dejaba el moro pa' atrás Leonardo Yáñez Hernano, compositor del corrido, a todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas, ganó el saino de Agua Prieta y perdió el moro de Cumbá Para toda la gente del Estado de México, les doy un saludo original, como yo Música Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata con chinchin el gallo sube Echa su polvorete, racata con chinchin y el salsa sube Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata con chinchin el gallo sube Echa su polvorete, racata con chinchin el salsa sube Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma, que a ti te coma Pedi, may gavilán, que a ti te coma Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo sube Y cha su polvorete, racata con chinchin el salsa sube Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo sube Y quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo sube Y que ha subre en laельзя de gavilán, que ha sube suez No, ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! El rancherito que gusta con Paraguay va a ir a Blanco ¡Vamos, traigan los francos! ¡Ahhh! ¡Arrancales amigos! ¡Vamos a ver, mis amigos, los señores! ¡A verlos amigo! ¡A verlos amigos! ¡A verlos amigos! ¡A verlos amigos! ¡¡A verlos, mi amor! Gavilán, que así te comas, que no hay gavilán, que así te comas, que no hay gavilán, que a ti te comas En una manada vive, un potro que me gustaba Me fui a ver al hacendado, señor traigo una tratada, quiero que me dé un caballo, por mi llego a Colorado Me contestó el hacendado, que caballo que eres tú Un potro lobo gaseado, que ayer vive en el corral, que charros y caporal, no lo han podido amansar Luego que hicieron el trato, el charro le echó una hablada Si quieres ganar dinero, échele algo a la coleada, le juega con diez mil pesos, así llegó a Colorado Le contestó el hacendado, dirás que te tengo miedo Vámonos pa' la oficina, para sacar el dinero, y la puesta la cazamos, con el tuñido severo Les dieron la voz de arranque, la yegua se adelantó Atrás se lo abogateado, un ratito la siguió Y luego sin cumplimiento, con tres cuerpos le ganó Ya con esta me despido, dispense en lo mal trovado Aquí termina el corrido, de un charro y un hacendado De la yegua colorada, y el potro lobo gaseado Dicen que en una remesa, llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los Muro y los Abdala De gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era entre saino y oscuro, más bien un solo retinto Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Bavia, Cora y Huepac, Arispe y el Moctezuma Al a las alasal más ligero, de los caballos de Ozuna Ganó por todo el país, y la Unión Americana Al regresar Hermosillo, ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaban Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que mediadas en cuartas, de la clina hasta la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre, los subedás a Guaripa Donde conoció a su madre, ya que no la conocía Su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un trece de diciembre Siempre tiraba a rasgar, el dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos, contra todo lo que tienes Porque le acepto la apuesta, porque nunca se rasgaba Pero al abrirse las trampas, su yegua se adelantaba Así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta, por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra, una yegua le ganara Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba vacas No, no, no No, no No, 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 no Bueno las trampas, arranca, salida perfecta, salida correcta Bien, eso es bola, el triste alegre El homólogo empieza tomando la delantera el triste alegre Vamos a ver mis amigos, aquí la están bien Se ven la vacía, la vacía, la vacía ¡Vamos! Yo soy su cab Negro, ay, 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 yo soy su cab reitero, ay, yo soy su cabindro, ay, che, ay, che, ay, ay, come vala Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostra a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar dos millones a una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó Le dijo rengo maldito te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jumper Legitimó americano todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron Que el giro cayó para atrás de la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Se había muerto el colorado El rengo del gallo giro impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tienes tu gallinero Yo conocí de a porquillo Talopando en la praguera Y yo le puse el cordillo al cocrillo Porque su pelo así era de veras Y luego quedé chiquillo Pa' llevarme a la sincera Cuando yo vi que era hora Y le compré su buena silla Yo me empajé mi cana de pistola Y a mi cordillo yo así le decía Ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi cordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos que a tiro perdidos Con obregón al llegar a Celaya Tomás pegó un relinchido Y nos fuimos para Chihuahua Me demostró ser amigo Cerca de Torreón, Caduila Obstante estar mal herido el cordillo Me lleva a la serranía ese día Sacándome del peligro Pero dando por mi No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Puera agua! ¡Puera agua! ¡Puera agua ha! ¡Puera agua! Veas que la blanqueo la verga Ya no lorectos vamos a sacar el recador El tiempo ha transcurrido Del cordillo nada queda A su recuerdo no más le suspiro Al recordarme lo amigo que afuera Aparece que lo miro Galopando por la pradera Hoy platique con mi gallo Y me dijo tristemente Pa' que me cuidaste tanto Si hoy me lanzas a la muerte Pa' que me cuidaste tanto Si hoy me lanzas a la muerte Y yo le dije mi amigo A quien confianza te digo Por una maldita apuesta Quieren acabar conmigo Por una maldita apuesta Quieren acabar conmigo El gallo sintió de pronto Que estaba hirviendo su sangre Y ya puesta la navaja Le dijo voy a salvarte Que ya suelten ese giro Tu deuda voy a pagarles En menos de tres patadas Acabó con su rival Pero también aunque el gallo Le hizo una herida mortal Y ahí juré que a un amigo No se debe traicionar El llanto cubrió mis ojos Sentí vergüenza al mirarlo Iba a perder a mi amigo Por la mitad de un centavo Iba a perder a mi amigo Por la mitad de un centavo Mejor me voy con mi gallo